Música Y junto al templo de Diana, a la sombra de un tigre, a un humilde potico, dulce a gris de la fe, a un humilde potico, dulce a gris de la fe. Música Música Fueron pasando los años, fueron pasando los siglos, y junto al hermoso templo, a la vela del jardín, a las vueltas de su patrio. Música 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 Música